La pobreza en África es un tema muy preocupante. Por esa razón debemos informarnos más sobre ella. En Hosanna, Etiopía, la pobreza y la desnutrición preocupan cada vez más. La asociación Manos Humidas se dedica precisamente a que no pase esto. En los primeros meses del 2022 empezaron a seleccionar las zonas de Etiopía en las que pudieran transistar sin riesgo. Gracias a toda la información que recibimos de nuestras organizaciones socias, programamos un viaje de dos semanas con un itinerario que incluía la capital Addis Abebo. En el pasado hemos visto la pobreza de buena parte de la población. No obstante, sabíamos que ahora era diferente. Hablamos de iniciativas que están consiguiendo un efecto directo muy positivo en pequeños núcleos. Son una referencia y donde nos recibieron con alegría en el Hospital de Gamboa. Las clínicas y los equipamientos médicos están consiguiendo prevenir y curar enfermedades con ayuda de los tratamientos ofrecidos por la organización. Gracias. 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 Gracias.